En la oficina de partes de la Municipalidad de Talca se ingresó la solicitud formal para que el alcalde de la ciudad analice y apruebe la instalación de un memorial para recordar a las víctimas de la pandemia. Es instalar un memorial en Talca que pueda recordar a los fallecidos, que pueda ser un espacio donde se puedan reunir las familias en torno a esta situación, pero también que sea un espacio que nos permita recuperar la historia. La pandemia particularmente impactó nuestras vías de todas formas. La dinámica que teníamos de relacionarnos con el colegio, con el trabajo, con las familias, con nuestros amigos se vio cortada y eso sin duda cambió hasta el día de hoy la forma en la que nos relacionamos. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y que sin olvidar a quienes fallecieron apunte a construir una mejor sociedad desde la experiencia. Creemos que es importante que estos hitos se recuerden porque son cosas que han afectado a muchas familias. Muchas familias todavía viven con enfermos que tienen situaciones que continúan, que tienen efectos colaterales hoy día. Son cerca de 4.000 las personas que solo en el Maule fallecieron producto del COVID. Por ellas y sus familias es que aseguran que se hace necesario no olvidarlos y a través de un espacio como este es que se busca conocer sus historias. Gracias. Gracias.